Música ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando niño con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo olvidar los días cuando niño con mi madre? ¿Cómo me perdí los años más hermosos? ¿Cómo comparar los días tan felices? ¡Gracias! Yo no lo olvidé por buscar sueños en mis días Música Música ¿Cómo me perdí los años más hermosos? Música Música Así te llené de flores Aunque te llené de flores Aunque te llené de flores Aunque te llené de flores Música Así te llené de flores Aunque te llené de flores Aunque te llené de flores Todo el día de que es paz, 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 paz.